¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Saladormingo. Es un placer que hayas querido aprender precisamente cómo incorporar la inteligencia emocional a tu vida diaria o consejos prácticos para que los vas a implementar rápido. Este es un tip de poder que lo tomo precisamente del libro La inteligencia emocional de su autor Daniel Goleman. Algo muy importante. Regularmente las personas saben muy bien que tienen que aplicar inteligencia emocional a su vida. No saben que tienen que pensar mejor, que tienen que recapacitar, que tienen que hacer muchas cosas, pero difícilmente lo hacen o cuando lo hacen quizá no están entendiendo bien cómo hacerlo. Te voy a dar tres ejemplos prácticos para que logres implementar la inteligencia emocional a tu vida diaria. Yo voy a hablar en tres esquemas diferentes o tres situaciones. La primera viene en las relaciones personales que puedes tener o relaciones de pareja. Más relación de cuando surge un conflicto, una disputa y también vamos a platicar cuando tienes que dar retroalimentación. ¿Ok? Tres elementos diferentes, tres situaciones que cualquier persona puede estar afrontando en su vida diaria. La primera, cuando hablamos de relaciones de pareja, por ejemplo, hay que entender que hombres y mujeres funcionan diferentes en relación a las emociones, al manejo de las emociones. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Muchas disputas se dan o muchas peleas o muchas discusiones se dan precisamente por los malos entendidos que existen al momento de comunicar. Algo muy importante, un señalamiento entre hombres y mujeres, es que las mujeres suelen ser, por lo general, más propensas a profundizar en sus sentimientos. Son más sentimentales. Les gusta, de alguna manera, externarlo. El hombre es al revés, por lo general. El hombre, lo que sucede con él es que trata de mitigar esas emociones que lo pudieran hacer parecer vulnerable. Es decir, pareciera que tenemos dos entidades que funcionan de diferente manera. Entonces, por eso es importante que las personas que tienen un buen grado de inteligencia emocional logren incorporar esto. Y este consejo implica tanto a hombres como a mujeres. Es decir, ¿qué sucede cuando una mujer tiene un problema? Cuando una mujer tiene un problema, normalmente, y se lo dice un hombre, la respuesta natural del hombre es dar una solución práctica. Es decir, ¿sabes qué? Para este problema simplemente hace esto y hace aquello. Y pum, surge el problema mayor. ¿Por qué? Porque la mujer cree que no se le entiende. La mujer cree que simplemente le estás dando el avión. La mujer puede pensar que simplemente no le estás ayudando. Porque lo que la mujer busca es primero que logres empatizar con ella, que entiendas su necesidad y sobre todo que puedas profundizar en relación al problema. No una solución práctica, no una solución rápida, sino más bien, ¿sabes qué? Me estás entendiendo, comprendes lo que está pasando. Entonces, tienes que tener una habilidad para escuchar, entender y transmitir esa empatía. Ahora, esto es del lado del hombre es la mujer, pero también la parte de la mujer tendría que comprender con un estado o una inteligencia emocional. Ahora, con la inteligencia emocional incorporándola a su vida, tiene que entender también cómo es la psicología del hombre. Es decir, el hombre está pensando en soluciones prácticas porque simplemente ha sido programado, digámoslo así, o hemos sido programado para no ser vulnerables y no profundizar tanto en la cuestión sentimental. Ese viene siendo la cuestión central. Por eso se dan muchos malos entendidos. ¿Por qué? Porque la mujer cree que no se le entiende y el hombre no sabe ni siquiera qué fue lo que pasó. Hay un libro muy famoso, Mujeres de Venus, Hombres de Marte, el cual pues toca algunos principios de este tipo. Si te interesa toda esta información, te recomiendo que también lo puedas seguir. Pero ahora que lo sabes, nada más trata de comprender eso. La inteligencia emocional es bilateral. No se trata nada más de un lado y las personas me tienen que comprender a mí y yo no. Es decir, va en ambos sentidos. ¿Ok? De eso se trata, ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente hablando. Ahora, otro ejemplo. Cuando surge una disputa, un conflicto, una pelea. Cuando eso pasa, normalmente las emociones suelen dominar y cuando las emociones dominan es cuando realmente las personas pueden ser muy lastimadas. Cuando empieza a surgir un conflicto, una pelea, una disputa y empiezan a encenderse las emociones, el ambiente se hace más álgido, más inestable. Lo mejor que puedes hacer es parar, hacer una pausa y retirarte de ese lugar. Camina, haz que los ánimos se bajen, porque lo peor que puedes hacer es tomar una decisión con las emociones a tope. O bien, simplemente las cosas que puedes decir, las cosas que puedes mencionar, realmente no lo estás haciendo de una manera racional. Y cuando eso sucede, el problema se puede hacer mucho mayor. Las palabras que se pueden decir, pueden herir mucho más que la disputa en sí misma. Así que, ten cuidado cuando una situación de ese tipo suceda. Recuerda el viejo consejo de cuente hasta 10. Trata de aislarte, de salirte de ese lugar y tómate el tiempo. Yo te sugiero que salgas a caminar, aunque sea una vuelta alrededor del lugar donde tú vivas. Y deja que los ánimos se logren calmar. Y otro ejemplo, la inteligencia emocional, lo puedes aplicar. Viene siendo, por ejemplo, si tú eres un... tienes personal a tu cargo y digamos que una persona de tu personal no está haciendo las cosas bien. Un problema común es que de repente la figura de autoridad llega y va a empezar a atacar directamente a la persona porque no está haciendo las cosas bien. No está llegando al objetivo y entonces, en lugar de hacerlo de una manera más armoniosa, sucede que su mismo grado de frustración lo hace actuar de una manera muchas veces irracional. Una sugerencia de todo esto, cuando empieces o cuando necesites darle una recomendación a alguien, lo que te sugiero que hagas es empieza por decirle lo bueno o lo buena que es en relación a las cosas. Comienza diciendo las cosas que he hecho bien. No te enfoques primero en lo malo, sino trata de armonizarlo en relación a las cosas que he hecho bien. Y una vez que el ambiente esté en armonía, hace el ajuste, ¿no? Un ajuste sutil en relación a ok, todo esto lo admiro de ti, esto lo has hecho muy bien, nos has ayudado en esto, en esto y en esto. Las cosas van muy bien en ese sentido. Sin embargo, esta parte todavía no se termina de completar o no termina realmente de acomodarse. Necesitamos hacer pequeños ajustes aquí. Te digo que ese es el problema que hay actualmente. Dime de qué manera esto lo podrías tú mejorar. Pero la persona a la que le estás diciendo ya tiene un estado mental diferente. Ya es un estado mental receptivo. Ya no es una persona que esté a la defensiva. ¿Me explico? Eso cambia también las situaciones del juego. Y esos son ejemplos que tú puedes aplicar a tu vida independientemente del caso en el que te encuentres. Te sugiero que si te interesan más estos temas, revises el análisis completo de este libro de inteligencia emocional que lo puedes encontrar precisamente donde estás revisando esta información. Y también te sugiero que revises los contenidos que vas a encontrar, sobre todo los enlaces que vas a encontrar en la descripción donde estás viendo este contenido para que puedas profundizar más en este y otros temas. Sobre todo que te ayuden a una mejor formación. Y, como me gusta decirlo a mí, a que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Sin más, por pronto me despido. Te recuerdo, me he estado dormingo, fundado el programa de conocimiento experto. Yo te veo en un siguiente tip de poder. Y recuerda que estos son tips, conocimientos, para que los implementes de ya. Y, como me gusta decirlo a mí, a que seas una mejor versión diferente. Y, como me gusta decirlo a mí, a que seas una mejor versión diferente. Y, como me gusta decirlo a mí, a que seas una mejor versión diferente. Gracias.